Yo quería ir al colegio para lograr entender el por qué hogar y hambre se escribía con hacha y por qué papá y mamá eran palabras agudas cuando su ausencia era tan grave. El miedo, primero, nubla el entendimiento, bloquea la razón. Una persona con miedo, ¿qué hace? Hace cosas que nunca quiso hacer. Dice cosas que nunca quiso decir y termina creando un infierno al que nunca quiso entrar.